¿Cuántos moños le hacemos hoy día para que se vea guapa en la escuela? Cuatro Cuatro moños Tiene que leer bien bonito y leer de corrido como practicamos ayer Y no de memoria, sino leyendo la hoja ¿Sí? ¿Con qué fonemas trabajamos ayer? ¿Con qué letras? Con la D, con la P Muy bien Uy, qué guapos esos cachetes lindos Aunque todos ustedes son niños bien guapos, estudiosos y lindos Chao, papi Chao ¿Tú deseas bien? Antes, digamos por estar en el sector que ahora es denominado de las invasiones Las escuelas aquí solo eran pagadas Si quería uno irse a una escuela fiscal nos tocaba coger tres buses y caminar cualquier cantidad Y por brindarle una educación a los niños uno se tenía que sacrificar demasiado Porque a uno sí que... Si ya no pagaba el día que ellos decían que había que pagar, olvídese que el niño no entraba hasta que no cancelara Pero bueno, ya desde el año pasado, como que me dice la cuenta, contamos con una institución Aunque sea de campamento por lo pronto, pero que sí nos brinda una educación de calidad a los muchachos Porque por aquí era bien difícil el acceso a la educación Se tiene un poquito más de tranquilidad porque ya se sabe que por lo menos no se está pagando Y ya nos llegaron los uniformes, un gasto menos, nos dieron los textos, otro gasto menos Se les da su huacito de colada y ellos desayunan y entonces fueron menos gastos para nosotros como padres Le digo a él que mientras más jovencito y más educación tenga Él tiene muchas posibilidades de conseguir de pronto un trabajo mejor remunerado Aprovechen y le digo a él porque cuando yo era chiquita le digo no había nada de estas cosas Todos están revisando la primera pregunta Revise la primera pregunta Luego que le vamos a dar la hoja del examen Por décadas la educación en Ecuador permaneció abandonada, relegada, en el último rincón de la política pública La gratuidad no era más que un espejismo La infraestructura era indigna y en ella decenas de estudiantes en manos de un profesor poco o nada capacitado Mal pagado, que con varios cursos a su cargo deterioraba la enseñanza a los peores niveles en Latinoamérica Era un niño que tenía que ir a la escuela con sus padres madrugando semanas para conseguir cupos Eran niños que tenían que pagar 25 dólares El uniforme tenían que comprarlo, los libros de texto tenían que comprarlos Era una educación que si bien los docentes siempre ponían su mejor esfuerzo Pero eran docentes mal pagados, mal capacitados Invertir en educación es algo que no se ve de manera inmediata Electoreramente no rinde frutos Porque no se ve de manera rápida Pero los gobiernos habían descuidado la educación Se la mantenía como una suerte de gasto necesario Era una educación que no era la mejor calidad posible En la provincia de Pastaza, María Salazar, una madre de familia Prepara un nutritivo desayuno para todos los estudiantes de la zona Yo soy la mamita de mis niños Se cocina la colada, se repartía a los niños que van de mañana Cuando me toca la colación, yo cocino Ya cuando vienen las maestras, me voy a la escuela Les reparto a los niños la colación Si ellos toman desayuno, están contentos Ríen, corretean Porque ya toman desayuno A veces los papás también no tenemos en la casa Algo mejor para dar a ellos desayuno Bueno, sí, está colada Y la galleta es llenita Y la granola, ¿verdad? Cada mamita nos toca, de cada niño nos toca cocinar Así vamos en turno porque somos nueve mamás Así vamos cambiando en las colaciones que van seguidas las mamás Igual que los alumnos de esta escuela Más de dos millones de estudiantes de todo el país Se benefician con el desayuno escolar durante todo el año lectivo Este programa fue creado para atender a quienes más lo necesitan Como un apoyo a su escolaridad Así desayuno con mis amigos Me da fuerza para estudiar Estoy alegre Desde hace cinco años el gobierno de la revolución ciudadana Lleva a cabo el programa Hilando el Desarrollo La iniciativa beneficia a miles de pequeños artesanos Como proveedores del Estado A través de la confección de uniformes A ellos se suman las personas privadas de la libertad De varios centros de rehabilitación Llevo dos años de pasar en este centro de rehabilitación Y nos dedicamos aquí a hacer todo lo que es uniformes Kit escolares en este caso para el Ministerio de Educación Para los estudiantes de escuelas y colegios a nivel nacional Nosotros fuimos capacitados y profesionalizados en esta especialidad Adquirimos un sustento para nuestra familia El hecho de que nosotros estemos ocupados trabajando Nos ayuda bastante a rehabilitarnos Es un elogio saber que nosotros estamos haciendo algo para la niñez Y que vean que esto ha sido el fruto de las personas que estamos de privada libertad Entonces eso nos da un incentivo Que nosotros sí valemos para servir a la sociedad Realmente los estudiantes necesitan una prenda para su institución Muchas de las veces tendrían o no tendrán para vestirse Van ya ahora sí uniformados, van con sus prendas Porque esto motiva también para que ellos sigan preparándose Y sean los futuros profesionales del mañana También tengo niños Que usan este uniforme Son estudiantes de escuela fiscal Y sé que se ponen con orgullo una prenda de su padre En la parroquia de Imantaj, en Cotacachi Está la escuela del milenio Sumag Yachana Wasi Casa del conocimiento y el aprendizaje Este centro educativo, al igual que los otros en el resto del país Se ha convertido en el corazón de la comunidad Un eje del desarrollo Allí reciben clases 360 alumnos Casi todos hijos de agricultores de la zona Lo hacen en tres idiomas Priorizando el quichua Así se construye el nuevo país del conocimiento En el colegio es como si los indígenas Nos sentíamos rechazados por nuestra vestimenta Y acá ya venimos Y ya venimos a aprender nuestro idioma Nuestro idioma natal Me siento muy bien Porque ya también pueden Hasta los mestizos también pueden aprender Mis compañeros Tengo algunos compañeros que no saben quichua Y podemos aprender juntos Y ya podemos entendernos Hablar en quichua No estar hablando solo en el español Aquí hay algunas materias nuevas Que en el otro colegio no nos daban Por ejemplo, interculturalidad, realidad nacional Y agropecuario Para los de bachillerato Con lo que aprenda Cuando ya esté en bachillerato Voy a aprender más sobre la agricultura Y voy a poder también ayudarlas a mis papás Y saber más técnicas de crianza de plantas Para podar y cuidarlas bien Se da un desarrollo al pensamiento crítico Al pensamiento científico Y también se fomenta la investigación Acá el docente no es el que expone El docente orienta para que el estudiante A través de los materiales A través de la investigación Él construya su propio aprendizaje Y en cuanto a lo que es el factor social También es importante Porque en cada aula temática Se fomenta ese pensamiento social De dar y recibir Es muy interesante Y asimismo también lo que es El trabajo en equipo El trabajo en grupo Entonces son beneficios Que se tiene en la formación del educando En esta institución El trabajar con aulas temáticas Con los ambientes Y las unidades educativas del milenio Recogen ese concepto Es decir, abrir sus puertas Hacia comunidades que tradicionalmente No han sido atendidas Dentro de la oferta educativa Comunidades olvidadas Comunidades que no tienen Ni esperanzas De haber tenido procesos Educativos en los que se involucre Por ejemplo la tecnología Es llevar un mensaje de esperanza A esas comunidades Decirles a las comunidades Hoy en día La educación es para todos Hoy en día La educación cohesiona al país Hoy en día La educación cierra La brecha económica y social Que el país ha tenido En el pasado Los gobiernos consideraban Que para los sectores más pobres Solamente con la escuela bastaba No hacía falta la secundaria Ahora En las zonas marginadas por años Se han construido colegios Réplicas de los mejores del país Donde acuden cientos de jóvenes Que fueron relegados históricamente En nuestro país Una de las razones Que mantuvo por años A la educación En uno de los peores niveles De calidad en el continente Fue la politización Enquistada en las aulas escolares La Unión Nacional de Educadores El brazo político Del movimiento popular democrático Paralizaba las labores educativas En cualquier momento Su proceder era irracional y violento Generando inestabilidad Y vulnerando los derechos De niños y jóvenes En un proceso largo y complejo El gobierno de la revolución ciudadana Puso fin a los abusos Históricamente cometidos por la UNE Y lo hizo amparado En la constitución de la república Que garantiza el derecho A los niños y jóvenes A una educación pública de calidad La UNE es un gremio Que solo tiene el sentido Reivindicacionista En beneficio de los intereses Muy particulares del maestro Todos necesitamos indudablemente Un alza de sueldo, de salario Pero esto no tiene que ser visto Como la panacea Esto ha llevado a que los dirigentes De la UNE O sea los del FPD Vean la educación Como una especie de troncha Docentes del Guayas Dejaron las aulas Irracionales y violentas Como solían ser las marchas de la UNE Fueron las organizadas Para oponerse a la evaluación Al desempeño docente El discurso político Y no técnico Que se esgrimía Era que los profesores Quienes no obtenían Una buena calificación Serían despedidos Fue la última paralización Que tuvimos de docentes Cuando se empezó El proceso de evaluación Si los profesores Asustadísimos la primera vez Más que asustados Asusados Por el sindicato docente Decían Nos van a votar a todos Esto es terrible Es un acoso a los docentes Se evaluó a los docentes No se votó a nadie Entonces los profesores Decían Que raro Aquí algo pasa Se evalúa de nuevo Los mejores docentes Reciben un bono A los que no pasaron Los exámenes Se les da cursos adicionales Personalizados Algo pasa Entonces Ahora las evaluaciones Los docentes van contentos En medio de niebla Campos y montañas En Cañar Los niños alegran El paisaje bello Y agreste Aquí Hace algunos años Ibelia Guillén Es maestra del colegio Carlos Cueva Tamariz Su compromiso Conocimientos Y vocación Se fortalecieron Con tutorías Ejecutadas por el gobierno Nacional Para la capacitación De sus maestros Yo contenta De venir a trabajar Con ustedes Yo soy maestra De sexto año De básica Yo les doy Todas las áreas Que vienen En el currículum Yo aprendo Mucho más de ellos Que ellos de mí Es un Es un compartir Experiencias Hermoso Entonces Yo me siento Muy satisfecha Con la labor Que realizo Día a día ¿Qué tipo de triángulo es? Y determina Bueno le digo Con esto De que el gobierno Quiere un cambio En la educación Quiere una educación De calidad Y de calidez Optó él Por llamar A unas evaluaciones Y he asistido A los cursos Que el gobierno Nos está dando Al magisterio Ya hicieron Una selección De esa selección De cinco personas En mi provincia Resulté electa yo Es una responsabilidad Grande Pero que me da Mucha alegría Mucho gusto Ahora Ibelia Ha sido elegida Por medio del proyecto De las mentorías Como capacitadora De docentes Dentro de su región La mentoría Es un trabajo De acompañamiento En el que Tanto los maestros Que van a ser intervenidos Como la mentora En sí Vamos a aprender Mutuamente Experiencias Y nos vamos a ir nutriendo Porque si es que Usted y yo Nos ponemos A conversar Y estamos En el mismo nivel Usted va a aceptar Buenamente La sugerencia Que le haga Su compañera Entonces es Un nivel interno En el que Queremos el cambio Sí Un cambio interno Un cambio De nuestras prácticas Educativas Invertir en los maestros Es invertir en educación Es un acompañamiento Una guía Que vamos a dar A nuestros compañeros Como le digo Y le repito De igual a igual Una estrategia Que me gustaría mencionar Es aquella Que llevamos adelante En conjunto con Cenecit Y es lograr Que aquellas personas Que obtengan Los más altos puntajes En las pruebas De admisión A las universidades Sean aquellos Que opten Por la carrera educativa Ese creo que Es un mensaje claro La persona Que haya obtenido Una excelencia académica Será la persona Que logre Entrar a una carrera educativa Es bastante Complicado El camino Para lograr Esa revalorización Pero creemos Que todas estas estrategias Apuntan justamente A que la sociedad Vuelque sus ojos A este nuevo docente Y que realmente Los jóvenes Vean en esta carrera Una posibilidad En Manhattan, Estados Unidos Se encuentra La Kansas State University Una de las mejores Del mundo Sus más de 23.000 estudiantes Se distribuyen En sus 10 facultades Con currículos Del más alto nivel Hasta allá Llegó Patricio Urgánico Este profesor de inglés Fue uno de los que No obtuvo Una buena evaluación El Ministerio de Educación Decidió que lo mejor Para él Sería asistir A este centro de estudios Y ser parte Del staff De profesores internacionales Que llegan allá Todos los años Para capacitarse Esto sí que me va a ayudar Porque Primera vez que yo Salgo de mi cor Tengo la oportunidad De estar aquí En este país Que para muchos Es un sueño Voy a ser capaz De multiplicar esto No solamente en el área inglés Sino en otras áreas Con mis compañeros GoTeacher Es un programa pionero En el país En el que participan Decenas de maestros Como Patricio Quienes a su retorno A Ecuador Compartirán con sus alumnos No solo su manejo Del idioma inglés Sino las técnicas Más innovadoras Y de punta Para el aprendizaje De esta lengua Nos sorprendió Realmente Que la gente De aquí nos decía No necesitan Mayor conocimiento Del idioma Lo que necesitan Es estudiar ya Materias de maestría Realmente nosotros En este curso Estamos aprendiendo Materias de maestría No es fácil Pero estamos haciendo Todo el esfuerzo Es un curso intensivo Que realmente nos obliga Al cual no hemos estado Acostumbrados Nosotros como ecuatorianos Los maestros En nuestro sistema educativo En la universidad Me sorprende Como han avanzado En tan poco tiempo Le han echado Más ganas Decían No dormimos Estamos a las 2 de la mañana A las 4 de la mañana Pero nunca se echaron Atrás a decir No, mira Ya no Tú sabes que salir De tu patria A veces un poquito Te cuesta Sobre todo Cuando tienes tu familia Ya a veces quieres decir Mañana ya quiero regresarme Pero por lo contrario Cuando tú ves que Es un privilegio Estar aquí En los Estados Unidos Para mejorar En los aspectos profesional Y en la vida personal Y en la vida personal Allí lo esperan sus estudiantes Los hijos de los campesinos En esta zona Que por décadas Fue relegada De todos los servicios Que un Estado Debe proveer por obligación En especial El de la educación No puedo negar Que ha sido una experiencia Muy grandiosa Porque Desde el hecho De ir a otro país A capacitarse Ya es una oportunidad Que hemos tenido Los profesores He aplicado Las estrategias Que se nos enseñaron Allá en la universidad Justamente para generar Un poco más de actividad En los estudiantes Para que el estudiante No sea solamente receptivo Que esté sentado Nomás Llenando un libro Sino que también Tenga esa interacción Con el profesor Y que la clase Sea activa Sea dinámica Me gusta la forma De cómo él trabaja Porque nosotros Nos motivamos Y así Nos dejamos la timidez Al lado Y nos conectamos Con él Hacia la clase Lenin B Uno simplemente Es el medio El medio El conocimiento Es la persona Que guía El aprendizaje Además de uno Claro, la experiencia Es para uno Pero uno tiene Que reproducir eso Con los alumnos Ellos van a ser Como dicen Los pioneros Los primeros Que van a ir saliendo Superando Todas estas barreras Que le han impedido A ellos avanzar un poco Los estudiantes Están comprendiendo Y se ven motivados Con esa situación Que un presidente Haya invertido Ese tipo de dinero No hay ni palabras No hay ni palabras Para decir Wow Qué visión Para ver al futuro Lo que se necesita Y cómo se cambia Todo Todo de un país Romney Pivake Nació en Jipijapa Manaví Debido a la difícil Situación económica Que enfrentaba su familia Sus padres Debieron emigrar a Quito Nada de esto Fue un impedimento Para que Romney Se destaque Resultó el tercer Mejor puntuado Del grupo de alto rendimiento En el examen nacional De educación superior Para entrar a una De las mejores universidades Del mundo Llega a ser el abanderado En circunstancias En las que Mis padres no estaban aquí En la etapa de colegio Fue quizás un poco dura Yo recién cursaba Segundo año de bachillerato Mis padres tuvieron que Por cuestiones de trabajo Irse a Quito Quedé a cargo De mis dos hermanas Mis abuelos Sí ayudaban Pero tenía que Dividir el tiempo Entre mis hermanas Mis estudios Y aparte Entrenos fútbol Me preparé Para el examen Y de verdad No me esperé Haber sacado 972 puntos La educación Ahorita Está en un sistema De meritocracia Las personas Obtienen las cosas Por méritos No por palancas Hace Seis meses No pensaba O sea No creía Tener la posibilidad De irme a estudiar Así a alguna universidad En el exterior Y ahorita La tengo en mis manos El relator especial De las Naciones Unidas Sobre el derecho A la educación Kishore Singh Llegó a Ecuador Para examinar La situación general Del derecho A la educación En el país El funcionario Internacional Calificó De momento histórico El que se está Atravesando Destacando La presencia De una política Pública En este sentido Hoy no hay muchos países en el mundo Que respetan El derecho De la educación De todos niveles De la educación 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 El laboratorio completo Estas instalaciones Servían para Química Materiales dentales Laboratorio de prótesis No teníamos Los materiales suficientes Por ejemplo Una tipo lija Que se maneja con agua Y nosotros pedimos Uno Teníamos que dar En la matrícula 35 dólares más Y nunca nos dieron Corrían las voces Que se va a cerrar La universidad Y el decano Se enojó Y dijo Que no le paremos Bola a nadie Que estamos bien Que estamos bien En el 2007 En Ecuador Funcionaban 70 universidades Más de 30 Eran privadas De esas 14 fueron cerradas Porque cometieron Doble fraude Financiero y académico Quienes las crearon Miraron en ellas Un negocio Y no un bien público Las 14 universidades Cerradas Tenían la primera Característica Es que eran Universidades Particulares Las 14 universidades Cerradas Tenían creo que Un rasgo común Como rasgo común Que privilegiaban El retorno Financiero Por sobre El retorno académico Para los estudiantes Entonces Estas universidades Buscaban crecer Su manera de crecer Era aumentando ingresos Y disminuyendo los costos ¿A qué significa esto En educación? Significa tener Muchos más estudiantes Aunque les cobre No tanto No tanto Pero que sea masivo Que vengan por todos Los medios Que sean presenciales Que sean a distancia Es decir Masificar la educación Pero sin respaldar La calidad A través de la inversión En buenos docentes Y demás Se trataba de pagar Lo menos posible A los docentes De hacer las menores Inversiones posibles Cosas gravísimas Como que estudiantes De medicina Que estaban En el último año Ya casi Por graduarse Como médicos Y prestar un servicio Del servicio de salud A la ciudadanía Esos estudiantes Se les evaluaba Y no sabían Materias básicas Como anatomía Entonces Ese es el gran fraude Académico De estas Catorce universidades Mantener a los maestros En el nivel académico Más alto Es el nuevo objetivo Del gobierno De la revolución ciudadana Para ellos Se ofrecen becas Dentro y fuera del país Parte de alcanzar Esta meta Incluye traer A los mejores profesores Del extranjero Para que impartan Clases en el ecuador Como Patricia Borja PhD en patología Quien ejerció su profesión Por 23 años En las mejores universidades De Brasil Ahora dicta clases En la Universidad Central Del Ecuador Ella recibe del gobierno Los mismos beneficios Económicos Que en el extranjero Tuve que renunciar A mi trabajo En el Brasil Renuncié Para poder Volver a mi país Después de 23 años Comenzar una vida Y me he encontrado Con una amplia Calidad De estudiantes Con la ansia De hacer Investigación Si tenemos Deficiencias Todavía En los laboratorios El material humano Es muy rico Y hay que saberlos Explotar En las condiciones Que tengamos Es mi interés Que por lo menos Uno de este grupo Llegue a tener Una maestría Y un PhD Yo sé que es Un esfuerzo supremo Que hace el gobierno Porque lo mismo Que yo ganaba Con las universidades Brasileras Yo gano actualmente En este país Eso para mi Me llama mucho A la reflexión Que cada minuto Que yo estoy aquí Aquí en mi país Tiene que tener Acción Tiene que tener Innovación Tiene que tener Desarrollo Estoy motivada En que yo quiero Ver cambios Yo quiero ser parte De ese proceso Yo lo veo De aquí a unos Cinco o diez años Que se pueda Criar vacunas Insumos biológicos Aquí mismo En nuestro territorio Prometeo Viejos sabios Es una iniciativa Pionera del gobierno Ecuatoriano Que busca vincular A investigadores Nacionales Y extranjeros En instituciones Dedicadas al desarrollo De la ciencia En el país Uno de ellos Es Ralph Flowers Entomólogo Quien llegó a Quevedo A instruir a profesores Y alumnos Con su conocimiento Están a punto De descubrir Una de las plagas Que comienza A matar La madera de balsa En la zona El gobierno Está implementando Lo que es siembra bosque Plantar más árboles Pero no estamos Teniendo consideración Que pueden haber Insectos dañinos Necesitamos Un especialista En entomólogo forestal Conversando con la agricultura Haciendo un estudio Ellos controlaban Por decirte Un insecto A base de gasolina Y fósforo Eso Lo continuamos haciendo aquí En cambio Ya existen Ya técnicas adecuadas Para controlarlo Aprovechando la experiencia El doctor Lo que hago es Integrarlo A las clases Contribuyendo también En el gran conocimiento Que él tiene Para la rápida Identificación De la familia De los insectos Y eso nos contribuye No solo A la universidad Sino como país Normalmente Los insectos Van madurando De forma sistemática El progatel Contracts Are something new Focused on People retired From a regular University So it enables Us to keep doing What we Like to be We generally Love doing Anyway The students Are very eager To learn I think they're great It's really an honor To have students So receptive I think ProMateo Is going to accelerate The process of Bringing up The levels of knowledge And different things It's a new program So I think it's going to I think it's going to be Really important Vicente Espinosa Estudia una maestría En ingeniería industrial Él es becario De CENESID Y realiza un posgrado En una de las mejores Universidades de Boston La CENESID Ofrece cientos De becas Para estudios De tercero Y cuarto nivel En cualquier país Del mundo Cuando yo terminé Mi carrera Decidí aplicar Al programa de becas Fullbright CENESID Es una experiencia Enriquecedora En todos los aspectos Tanto a nivel académico Como a nivel personal El poder estar En otro país Experimentar otra cultura Te permite ampliar Tus horizontes Uno quiere estudiar En cualquier parte Donde la educación Sea buena Pero la cuestión económica Era un impedimento Mi maestría Solo la colegiatura Cuesta 80 mil dólares El costo aquí De la educación Es muy alto Inclusive para los mismos Ciudadanos estadounidenses Así que aquí La educación Más que un derecho A veces un privilegio Con mi posgrado Me veo tratando De aplicar Todo lo que he conocido Aquí Por el bien De mi país Creo que La nueva generación Quienes estamos En el extranjero Estudiando Ganando más experiencia Va a permitir Que tengamos Profesionales De alto nivel Al servicio del país Entonces creo que Podemos ser la generación Que termine De cumplir Ese cambio Que necesitamos En nuestra sociedad Para poder desarrollar Ecuador Nunca perteneció A los rankings De las mejores universidades De América Latina Ahora El gobierno Realiza una apuesta Para ingresar En la sociedad Del conocimiento Y es el estado El que garantiza La inversión Para este cambio Profundo Yachay Es la primera De cuatro universidades Que dará inicio A esta transformación Histórica Localizada en Urcuquí Al norte del país Se ubicará A una hora y media Del nuevo aeropuerto Internacional de Quito Y cerca de importantes Centros poblados El lugar Tiene una historia Innegable Para el pueblo ecuatoriano Partiendo de De los 82 Asentamientos arqueológicos Que contiene Varias haciendas Donde estuvieron Varios de los Próceres de nuestra independencia Como el propio Antonio Ante El ingenio Es probablemente El primer ingenio Azucarero del país Con tecnología Que en ese momento Era de punta Ahora le damos la vuelta A la palabra ingenio Y jugamos con su polisemia El ingenio La casa del ingenio De los ingenieros Va a ser un espacio Donde se va a colocar Una serie de Infraestructuras Aulas magnas Biblioteca Y demás Y las casas De los exafreros Pues se convertirán En dormitorios De los estudiantes El proyecto emblemático Ciudad del Conocimiento Yachay Se construye En un área De 4.270 hectáreas Contará con dos componentes La universidad Y la residencia Será el primer Centro académico Público De estudios superiores Del Ecuador De clase mundial Que contará Con una oferta Exclusiva De carreras En ciencia Y tecnología Al gran complejo De Yachay Se adhiere En tres centros más La Universidad Amazónica YIQAM De ciencias De la vida Que contará Con tres sedes En el oriente Ecuatoriano La Universidad Nacional de Educación Para la formación De los docentes Del país Que se ubicará En Azogues Cañar Y la Universidad De las Artes Con su sede principal En Guayaquil Facilitará la creación Y promoción Artística Y estética Cada vez que sale Un nuevo iPhone Cada vez que sale Un nuevo iPad Un nuevo Blackberry A nosotros Como en este caso Como ecuatorianos No tenemos otra opción Que comprar eso E importar eso Lo que nosotros Buscamos Con esta propuesta Para el país Es que nosotros Seamos capaces De tener La suficiente Creatividad Para crear E innovar Productos Que nos haga En ese sentido Ya no Dependientes De ese conocimiento Del norte Si yo quiero ser Un profesor En computación Puedo Desde aquí Ya puedo Ir aprendiendo A manejar Bien la computadora A manejar Las pizarras Eléctricas Todo eso Las capacidades Y potencialidades Lo tienen Absolutamente Todos los muchachos No importa El sector Donde sea Entonces los muchachos De aquí De esta institución Nuestro objetivo Es trasladarles Después a la ciudad Del conocimiento Si ves la educación Como un eje fundamental De desarrollo El Ecuador ya es diferente Ahora los docentes Que salgan de ese proceso Van a ser un Ecuador Diferente al que es ahora Muchísimo más diferente De lo que fue antes Y por supuesto Un Ecuador mucho mejor Solamente cuando veía Veía películas así En las que salían De que todo el mundo Harvard Yale Todas esas universidades Las mencionaban Y yo ni Ni me esperanzaba Porque igual Estando aquí En este pueblo Tan pequeño Era algo que lo veía Bien, bien, bien Distante Yo diría O me atrevería a decir Que estamos En la mitad del camino Que hemos sembrado Ese camino Bien Que lo hemos sembrado Adecuadamente Que la semilla Que hemos puesto Está en buena tierra Y que Ecuador Va a ver En los próximos años 5, 10, 15 O más Una persona distinta Saliendo del sistema educativo Al inicio hubo resistencia Sí ¿Cómo voy a decir que no? Incluso podría decir Que yo podía haber sido Parte de esa resistencia Pero ahorita Estamos todos ya Caminando por un mismo sendero Yo pienso Yo avizoro Un Ecuador En donde Ya el proceso Se vuelva tan dinámico Porque ya no va a ser Impulsado por un gobierno Sino va a ser impulsado Por la propia sociedad Y esto solo se puede hacer Mientras Cuando tengamos Sistemas educativos A todo nivel Educación Inicial Básica Bachirato Y Educación Superior Absolutamente Articulados Y con eso Podamos Plantearnos Solución De problemas Reales Que tenga el país A partir Del uso Del conocimiento